¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fui yo Quizás dime un nuevo amor No acuerdas nada, dímelo Eh, porque mañana son misión Libérame de esta presión Porque mañana como tú en el momento Eh, que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Dime, fue lo que me...